40 años construyendo un legado. Un saludo grande a la universidad por estos 40 años que han pasado realmente muy rápido, pero sabemos pues que lo que le espera la universidad es algo todavía mucho mejor, así es que vamos por los 80. Hagamos la diferencia, seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.